¿Qué son los principales proveedores del Estado? Históricamente, los principales proveedores del Estado han sido empresas grandes. Y ha sido muy difícil que intervengan proveedores pequeños, que en general los emprendedores de nuevas iniciativas también puedan ser proveedores del Estado. Y peor aún, aquellos microproveedores, aquellos microempresarios. Y esto realmente ha tenido un cambio importante con la actual legislación. Los resultados que se han alcanzado son importantes. Porque en estos últimos años, estadísticamente, por datos del CERCOP, que es el órgano rector de la Contestación Pública del país, se indica de que alrededor del 50% de la contratación pública ha sido hecha con proveedores micro y pequeños. Lo que da lugar a que realmente haya un fuerte impacto en la economía nacional y en el mejoramiento de las condiciones sociales. ¿Qué es el CERCOP?